Porque si bien mi proposición adictiva, quiero hacer una explicación aquí porque tiene que ver con la discusión. Hoy, según el DANE, se estima que 3.300.000 colombianos viven en el exterior. El Ministerio de Relaciones habla de 4.700.000. Se estima que cerca, según la registraduría, de 460.000 colombianos en el exterior estuvieron aptos para votar. Por el otro lado, estamos viendo que los que han aspirado en el último periodo para ser elegidos a la Cámara de Representantes por los colombianos en el exterior no son personas que vivan en el exterior. Son personas que han sido cónsules. Y eso no les puede dar la categoría para ser colombianos en el exterior. Porque están ahí en condición de su cargo. De su cargo. Y en una reunión que tuvimos con colombianos en Miami, en Madrid, en Nueva York, y con un grupo de colombianos de Venezuela, se quejaban de que terminamos abriéndole las posibilidades para que funcionarios públicos luego utilicen su cargo para hacerse elegir como colombianos en el exterior. Por eso mi proposición va en el sentido de que esa curul de los colombianos en el exterior se exija mínimo dos años de haber vivido en el exterior, pero que no sea un trampolín de que son funcionarios públicos, cónsules, embajadores, y luego terminan aprovechándose para aspirar. En ese sentido mi proposición, y por eso los invito a que me acompañen, para hacer justicia con esos cerca de 3.300.000 según el DANE, o 4.700 según el Ministerio de Relaciones, que vive en el exterior. Además de ello, si bien, doctor Manuelito Rosero, si bien la votación fue muy baja, porque no es fácil hacer campaña en tantos países, también es cierto que frente la población de San Andrés en el DANE está entre 79.000 y 83.000 personas. Tienen representación en la Cámara. A mí sí me parece que quitarle a los colombianos en el exterior esa segunda curul en la Cámara no está bien, porque ellos de todos modos están girando remesas por 4.000 millones de dólares al año. Están cerca al país, son la cara de Colombia en el exterior. Yo sí quiero defender esas dos curules de los colombianos en el exterior. Gracias, presidente.